Fue un destacado artista catalán, cuya influencia dejó una profunda huella en la escena artística dominicana. Fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes y su obra capturó la esencia de la negritud y la luminosidad tropical del país. Fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes y su obra de la Escuela Nacional de Bellas Artes y su obra capturó la esencia de la Escuela Nacional de Bellas Artes y su obra capturó la esencia de la nueva guerra.